Bien, Dios le bendiga. En esta parte del curso estaremos aprendiendo a cómo clasificar nuestras fotografías a través de filtros y etiquetas. Esto podemos hacerlo a través de la barra de herramientas, específicamente estas dos herramientas. En caso de no poder previsualizarla, pues le vamos a dar un clic acá y la activamos. Bien, un clic aquí, clasificación y etiqueta de color. Entonces, si le damos un clic aquí a la barra de filtro o de atributo, notamos que se desaparecen las fotografías. ¿Por qué? Bueno, porque no hay ninguna fotografía que tenga un atributo. Para poder poner eso, entonces vamos a utilizar esta parte acá. Vamos a ver cómo funciona. Supongamos que yo quiera seleccionar la foto donde solo aparezca el bizcocho. Entonces voy a elegir esta. Recuerden que cuando yo piso la tecla Shift en el teclado, yo puedo elegir un rango de fotografías. Elijo la primera y luego paso a la fotografía final y ya todas están seleccionadas. Y ahora sí, yo le voy a poner un filtro, una clasificación por etiqueta de color, vamos a ver, verde. Y vemos ya que esas fotografías ya tienen ese atributo. Bien, entonces, bueno, esto también, le pongo el color verde. Ok. Ahora bien, vamos a ver ahora cómo funciona la de las estrellas, los filtros por estrellas. Simple y llenamente yo me ubico en una foto y le doy un clic y le pongo también filtro por estrella. Bien, también esto tiene teclas de accesos rápidos, que son las teclas del teclado numérico. Si yo quiero que una foto X tenga una estrella, piso la tecla 1. Si quiero que una foto tenga dos estrellas, piso la tecla 2. Y así sucesivamente, hasta llegar a 5. Bien, entonces una vez que ya yo he clasificado, ya yo he puesto, digamos, atributos a una serie de fotografías, pues vamos a ver el resultado. Si le doy un clic aquí ahora, no me aparece ninguna foto, porque no hay que tengan esa clasificación de color rojo. ¿Cuál fue el color que yo usé? El color verde. Y ahora vemos las fotos únicas y exclusivamente que tengan el atributo verde. Con respecto a las estrellas, pues podemos verla aquí. Si yo le doy un clic a la que tiene más de una estrella, pues van a aparecer todas, ¿verdad? Y si le doy un clic a la que sea mayor de dos estrellas, pues solo van a aparecer las que tienen dos estrellas o más. Esto yo lo puedo cambiar dándole un clic aquí, menor o igual, o clasificación igual a. Es decir, que sea exactamente dos estrellas, tres, una, como usted entienda. Bien, espero que le haga gustado este video tutorial. Y hasta aquí Dios me ha ayudado. Gracias.